TSE Informa, el sitio oficial de las noticias generadas desde el Tribunal Supremo Electoral. ¡Bienvenidos! Logros 2020 del Tribunal Supremo Electoral Con el Plan de Desarrollo Tecnológico que impulsa la actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral, se busca automatizar los procesos a través de una política de cero papel, replanteando el diseño de todos los sistemas en plataformas que de forma transversal permitan la integración de las funciones y actividades del Tribunal Supremo Electoral. También se prevé modernizar los equipos informáticos de la institución a través de una política de inversión permanente que asegure la actualización y renovación de la infraestructura a nivel nacional. Esto permitirá que los guatemaltecos puedan realizar sus diligencias ante la institución desde la comodidad de su casa, trabajo o teléfono celular. Tribunal Supremo Electoral Garantía de la Voluntad Popular ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.